Y líder, el país, bueno, el presidente es líder porque es presidente del país, pero el único líder que tiene el país en función de sus ejecuciones de gobierno, en función de la visión que tiene lo que hace el país, es el doctor Leónel Fernández. Y eso lo escuchamos nosotros en cada punto. Ya eso, no tuvimos alternativa. El doctor Leónel Fernández no lo buscó a nosotros, nosotros lo buscamos al doctor Fernández. Precisamente quería conocer, ¿qué le hace a usted confiar políticamente en Leónel Fernández porque su movimiento, su partido, ha rubricado un acuerdo con fuerza del pueblo? Por sus hechos os conoceréis, dice una frase muy proverbial. Primero, si usted se pone a analizar lo que es el país después de la muerte de Trujillo, si los gobiernos de Leónel no hubieran pasado, nosotros hubiéramos sido una especie de aldea. Hay que decir que en términos de infraestructura, la modernización que tiene este país, todo se lo debe a Leónel Fernández. Y en términos de derechos fundamentales, no solamente consagrado en la Constitución de la República del 2010, sino en los programas sociales, solo con una diferencia de los programas sociales que existen en este momento, que no es más que la continuación de los programas sociales que enarboló el doctor Leónel Fernández. Y es que la meta, los objetivos fundamentales, era que aquellos hogares deprimidos, que el Estado de Estado de Migración de auxiliarlo, lo auxiliaba siempre con esos programas, pero con la meta de que en un tiempo determinado, un año o dos, esa familia tenía la capacidad de accesar a un espacio laboral que le permitiera sobrevivir. O sea, no era convertir a la gente en gente parasitario, de que siempre iba a vivir el gobierno, pero este gobierno ha cambiado radicalmente eso, y lo hace con toda la mala fe del mundo. ¿Cuál? Mientras más necesidad tú tengas, más depende de mí. Y si no estás conmigo, te quito la tarjeta. Y eso es lo que ha ocurrido. Son muchas las tarjetas que han anulado, en términos de los programas sociales, sencillamente porque no están por el gobierno. Bien. Mire, usted, dirigiendo un equipo de personas que, según tengo entendido, es bastante activo, muy bien cohesionado, me gustaría hacer este ejercicio hipotético. Yo llego a San Cristóbal, lo encuentro a usted en el parque, una tarde, con un par de amigos conversando, y quiero averiguar cómo está la situación de San Cristóbal políticamente. No lo conozco, pero me le acerco a usted por la cara de sabiduría que tiene, se entiende que tiene experiencia viviendo en ese pueblo, San Cristóbal. Y le pregunto, señor, ¿cuál es, a su modo de ver, la situación política en este momento de San Cristóbal? Mira, San Cristóbal está como es del país. Usted se encuentra, comenzando, que los funcionarios se creen dioses terrenales. O sea, aquellos dirigentes que salían a visitar las casas, a visitar, a buscar el apoyo, esos dirigentes no existen. Ellos piensan que más que un puesto en el gobierno producto del apoyo que le dio la población en un momento determinado, es lo que tienen un principaz, como que es una monarquía, que los puestos son heridos, que más nunca lo van a necesitar. Entonces... Están, lo que se dice, inflados. Exactamente. Entonces, ese distanciamiento que tiene de la población, la impopularidad que tienen, hace que el gobierno esté en situación muy difícil. Eso ha pasado, dice usted, en los funcionarios de San Cristóbal. No, no, no. Eso está en los funcionarios del país. Yo le quiero decir que yo puedo hablar por San Cristóbal porque soy de San Cristóbal, pero yo conozco el país y si voy a San Pedro encuentro lo mismo, si voy a Maragona encuentro lo mismo, si voy a Santiago encuentro lo mismo, y lo mismo con la inseguridad ciudadana. Usted encuentra que es el país que se queja. Y no hay forma de que los funcionarios puedan abordar ese tema con seriedad, porque lo que dicen es que la inseguridad ha disminuido, pero cuando usted va a los pueblos, de lo que se queja la población es de eso. Si usted va a encontrar en cualquier provincia lo que es el alto costo de la vida, lo está sufriendo en línea general la población, porque son males generales. Si usted...